Esto es la historia de un chico muy tonto Que se juntó con otros chicos muy tontos Que juntos hicieron demasiadas tonterías Para dejar de hacerlas usaron el método SIGBOY 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 Siempre me gustaron las más tradiciones Y ahora me han metido en un lío de cojones Durante un tiempo creí que había salido Pero bajé la guardia y ahora me han caído Me estoy dejando la salud y el sueño Estoy desatado de mis actos, no soy dueño Estoy tirantilando mis pocos ahorros Y tomo lo que gano para calmar el mono La puta vida me estoy arruinando Cuando no lo estoy haciendo en ello estoy pensando Con el método SIGBOY me voy a desenganchar Pondré el fracasó Yo voy a triunfar SIGBOY 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 Me junto con VIVA LAS OPAÑÍAS Con estos amigos nos dan mi puta vida Unos me acompañan, otros no toleran Y alguien me ayude a salir de esta mierda Soy débil, sé, y voy a recaer Me chamaré de nuevo y quedaremos otra vez Me robará la vida y la juventud Sí, pero que metan mi guitarra en mi atahón La puta vida me estoy arruinando Cuando no lo estoy haciendo en ello estoy pensando Al igual que SIGBOY 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 SIG Y brindad a mí salud